En septiembre festejamos el mes patrio, la independencia de México y como ayuntamiento vamos a llevar a cabo las fiestas patrias. Está iniciando el día 12 de septiembre con la presentación de las candidatas a la señorita Rosarito y la elección de la señorita Independencia y continuaremos con la fiesta el 13 con el enco artístico, el 14 con grupos norteños y el 15 con el tradicional grito de independencia y el 16 de septiembre con el tradicional. Si les vamos a solicitar, voy a aprovechar los medios para solicitarle a la gente que se prepare y busque rutas alternas porque el 16 de septiembre vamos a llevar a cabo el desfile. El desfile va a iniciar a la altura del puente del Ortegas hacia la plaza San Fernando por el carril que va del sur al norte y la vía va a ser por el otro carril para el movimiento de carros natural. Pero si le solicitamos a la gente para que no se estrese, no se les haga pesado, busquen la ruta alterna por el Guerrero si van hacia Tijuana o van a hacer algún movimiento que sea, no sé, que tomen su tiempo pues. Eso es lo que le pedimos. El desfile inicia puntualmente a las 11. Esto es porque se celebra los 100 años del aniversario de la Fuerza Aérea y tenemos una participación fuerte del ejército mexicano. Ese es el atractivo que es cuando desfila el ejército. Tenemos participación de escuelas, le solicitamos a todas las escuelas que nos apoyen, que participen que no nada más el 20 participen, sino que también tomen en cuenta este porque este festeja la independencia de México y eso es vital pues para como sociedad, ¿verdad? Y como país. Aquí en el Departamento de Acción Cívica están abiertas las inscripciones, ya lanzamos la convocatoria vamos a publicar a través de los medios la convocatoria y el programa artístico. Vamos a empezar la campaña de promoción sobre las fiestas patrias, ¿verdad? Toda la logística y promoción de las fiestas patrias. En la parte, como dices, que se ha mencionado en las redes sociales muchas cosas. Siempre hay gente que busca cómo opacar todas estas actividades. Hubo un caso también del himno nacional que lo habían vendido a Japón. Entonces, no es cierto, no es cierto. Esto es tradicional, la independencia de México fue verdadera. Gente derramó su sangre. O sea, no, no, como dicen ahí que no leen espalda, pero a la patria, ¿no? Independientemente de los gobiernos que han surgido, ¿no? Pero los movimientos de aquellos tiempos, fijan en la historia, fueron reales. O sea, necesitan, sí le invito a la gente que se, y principalmente a los jóvenes, que se empapen de todo esto. Estamos en la frontera, están muy cercas y se pierden muy fácil los valores cívicos. Somos mexicanos. Introvisión. Conectando ideas.